Son alrededor de 37.500 estudiantes que ingresan hoy, de ellos 10.400 aproximadamente son de nuevo ingreso, incluyendo los estudiantes que lo hacen a través del examen de admisión o del sistema nuestro normal que incluye carreras también sin examen de admisión. Los estudiantes de universidad en el campo, los estudiantes del Sistema Nacional de Capacitación Municipal y también los estudiantes con la articulación del CNU con Inatec. De tal manera pues que todavía falta ingresar a los estudiantes de posgrado, los cuales se van integrando no necesariamente hoy, sino en el transcurso del mes y el semestre para aproximadamente llegar a los 40.000 estudiantes que esta institución tiene entre grado y posgrado. Por ejemplo, las especialidades médicas ingresan a comienzos de abril, por lo cual pues vamos a llegar a esa cantidad este año alrededor de 40.000 estudiantes. ¿Qué novedades tiene la universidad para este año en su sistema académico? Este año, por ejemplo, estamos incursionando en dos carreras de ciencias económicas, contabilidad, administración en Universidad Abierta en Línea, Nicaragua. Y también estamos ingresando a nuevos estudiantes a través de este mismo sistema en idioma, inglés, y lógicamente en informática educativa. Es decir, que tenemos ya cuatro carreras profesionales en Universidad Abierta en Línea, Nicaragua, para el año 2018. Pero además de eso, de verdad, estamos incursionando, por ejemplo, con una organización española, médicos del mundo, amigos españoles, en Jalapa, con la carrera de Ingeniería en Desarrollo Rural Sostenible y en Miraflores, estamos en el caso de Estelí, incursionando por primera vez en la carrera de Turismo Sostenible, que no se había ofertado en universidad en el campo. Y el día de hoy, por ejemplo, a las dos de la tarde, tenemos una reunión con la Facultad de Ciencias Médicas para comenzar a trabajar ya en la aprobación del currículum para la, también para universidad en el campo, en carreras de perfil de medicina. Vamos a, estamos desarrollando la carrera de medicina, de Ciencias Médicas. Es una carrera que tiene el corte de ser preventiva esencialmente y vamos a comenzar en Matagalpa, con esta carrera de medicina que va, que es única en el país y que tiene como objetivo, conociendo la problemática de salud de áreas rurales, pues dar una respuesta también local para que logremos tener ciudadanos, sobre todo niños sanos, que van a ser pues nuestros relevos de futuro.